Así están las rotativas de impresión del periódico Libre, la imprenta de Cañada de Gómez. Preparándose para su salida a las calles de la ciudad. No te quedes sin leer Periódico Libre, la imprenta. Si querés saber toda la verdad, Periódico Libre, la imprenta de Cañada de Gómez. A tan solo 10 pesos por mes.